Comenzamos con Transportadora de Gas del Norte, esta empresa que está al 95% de los ingresos regulada, es decir que depende del Enargas y de todo lo que suceda con los ajustes de la tarifa, los subsidios y todo eso. Vamos a meternos primero en lo que es la empresa, una empresa que se formó en 1992, como se dice una extinción de gas del estado entre otras empresas, hoy día el 56% pertenece a Gas Inves, sociedad que la controla Tech Petrol y Compañía General de Combustibles, recordemos que Compañía General de Combustibles 30% la tiene controlada Comercial de Plata, así que esa es la relación que tiene Comercial de Plata con esta empresa, puede haber lo que le pase a Comercial de Plata, a lo que pasa a Compañía General de Combustibles, impacta a estas dos empresas. Tech Petrol está en este país mediante una mayoría del grupo Techin, es decir lo que era Tenaris anteriormente. Bueno, otra parte es una impresora, una inversora extranjera, Sudarcon Energy Holding Company y esto flota en las bolsas y mercados argentinos. Bien, bueno, habla que tiene, mantiene 1.100 kilómetros de gasoductos de alta presión, 21 plantas compresoras de alta potencia instalada que permite conectar las cuencas nauquina, noreste y boliviana, con 8 de las 9 distribuidoras del gas del país, con sus distribuidoras, sea en Chile, en Brasil también, que tiene subsidiarias también que se conecta con esta red de gas, bueno, transporta al 40%, 55% lo hace transportadora del sur y 5 gasíferas más chicas, no con tremenda de la red. Bien, este es el trazado de gas que tiene la empresa, tiene 2 gasoductos importantes, que es el que va de este a oeste y el que va de, bueno, de centro a norte, ¿no?, que es lo que dice. Y todo lo demás, los 2 gasoductos, aparte, más allá de la red, son tramos finales, ¿no?, se le dice así. Acá está este gasoducto que conecta con Chile y este que conecta con Uruguayana, con Brasil y con Uruguay también, paisando. Bien, vamos a los números. El ejercicio acumula un déficit de 5.288 millones, estos ya saben, ya se imaginan por qué. El segundo trimestre dio particularmente un saldo negativo de 45,8 millones, donde en impuestos a las ganancias se impuntó un referido de más de 3.700 millones, un diferido pasivo, no, un pasivo diferido. En el 2020 ha acumulado un saldo favor de 3.213,3 millones y en lo referente al segundo trimestre del 2020 dio 1.945,3 millones positivos. Ok. Bueno, este es el cuadro de resultados, donde tenemos antes de, si bien, bueno, el cuadro de resultados, me equivoqué. Donde antes de impuestos tenemos 1.624 y estos se extienden por el diferido que dije, donde en este trimestre se imputaron particularmente 3.700, 6,2 millones diferidos, ¿no? A ver que tengo, ¿qué es? Bueno, acá hablan del cambio del impuesto a las ganancias, como dijimos. Esto, el impuesto corriente se ha registrado un mayor cargo por 129 millones y en saldos activos y pasivos diferidos, un mayor cargo de 4.333,781. Habla de, bueno, del cargo del saldo entre esto y esto. Ahora lo detallamos mejor. Acá hablan de este, el mayor cargo de impuesto de ferido a 3.540,8 millones debido principalmente a la licuata del impuesto. Ver nota 2.2 que es la que venimos, así que es principalmente por eso. Los puntos salientes respecto a la gas, que es, tiene una historia que va como haciendo un, como se dice, cuando se pone un append al final de cada, de la historia. Entonces, tiene la historia original que va de 2019 hasta hoy a día, ¿no? Que es el, lo que implica las tarifas de, tarifas de gas del norte que van a seguir congeladas, la nueva distribución de dividendo y no aplican inversiones obligatorias, es decir, que hay un plan público-privado, PPP, del 2017 a 2022 que seguramente se cortó en el plan de expansión, ¿no? Y se contempla que el ajuste recién podrá venir en abril de 2022. La sociedad, por su parte, considera que los costos de subsidio de gas natural deben estar a cargo del tercero nacional y no a cargo de TGN. Con respecto a eso, hay algo que revela la reseña, la parte de perspectiva y breve. Acá, como dije, está toda la historia. Esto comienza desde, bueno, de lo que pasa en el 2014, 2020, 2021. Ahora, acá habla de lo que la sociedad fue notificada de las resoluciones por el Ministerio de Economía y Anargas, que las tarifas congeladas, la sociedad deberá continuar prestando servicios de transporte de gas, la prohibición de distribuir dividendos y que el régimen tarifario transitorio no aplica ningún plan de inversiones obligatorias. Bien, acá hay una recurrido a la sede de decreto, bla, 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 y que la sociedad considera que el costo de cualquier subsidio a los usuarios de gas natural debe ser a cargo del Tesoro Nacional y no a cargo de TGN. En su efecto, TGN debe ser compensada por el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, la sociedad considera que ni el Poder Ejecutivo, ni el Ministerio de Economía, ni Anargas poseen competencias para establecer provisiones y hacer impuestas por el acuerdo de negociación, no el régimen transitorio del tarifario. Bueno, hablan acá de la ley de gas, después de que las tarifas se mantengan costestas en el tiempo para hacer frente a los gastos y inversiones propias, etcétera, etcétera. Bueno, los ingresos por venta son de 8.726,5 millones, una caída interanual del 33,6%, donde se justifica por la suspensión de los ajustes tarifarios en un contexto inflacionario y menores ingresos de transporte con destino a exportación. No sé qué pasó con la exportación, pero fue muy baja. Los costos de explotación son de 7.912, es un alza de 11,5 millones por diferentes mayores amortizaciones, productos de capitalización efectuadas y después otros gastos de explotación que vamos a ver. El margen de Big Data sobre ventas da un 48%, es casi 20 puntos menos que el año pasado. Bueno, acá vemos que la ganancia bruta es muy por debajo, 8 veces más baja que lo que fue el año pasado. La explotación es negativa. Y en cuanto a lo que se refiere el EBITDA, tenemos un EBITDA a la mitad del anterior año, así que mucho por agregar, no hay. Acá está el... Bueno, este gasto de explotación se agrega... el gasto... el resultado por explotación se agrega depreciaciones, ¿no? Entonces a lo que era los 900 negativos se agrega unos 5.000 de depreciaciones. El 93,1% de los ingresos provienen del servicio de transporte, es decir, regulado, actividad, el resto son servicios que lo gana transportadora de gas del norte como independiente a cualquier regulación, cuya importación baja un 7,8, lo quiero inculcar. Habíamos dicho que el total en un 33, lo que baja en lo que sea, los mantenimientos, reparaciones, gasoductos que se encarga la empresa, baja menos, en menor medida, en menor porcentaje. El volumen de gas transportado en 2021 es 11.784, una suba de 0,3, donde se divide, bueno, gasado, como vimos al principio, gasoducto centro-este, que es el 41 del 2 del total, con una caída de 6,8. Gasoducto norte aumenta un 1,4. Tramos finales, es decir, por cada uno de los, eh, empresas que distribuyen directamente el gas, eh, 14,7 y que no va directamente toda la trama, ¿no? Y se exporta el 1% y baja un 84,7%. El transporte firme es el 53% del total con una baja del 2,5. El transporte interrumpible de intercambio y desplazamiento con una baja del 18,9. Esto creo que está mal, no es así. Creo que el transporte de desplazamiento aumentó. Bueno, ¿para qué es transporte firme? Firme es una característica del servicio brindado a los clientes que no prevén introducción, salvo en situaciones de emergencia o fuerza mayor. Interrumpibles son los que utilizan los grandes usuarios, es decir, que necesitan un ahorro de gas por la cantidad de gas que utilizan para la, que usan para la, para poder fabricar. Entonces, una característica del servicio que provee y permite interrupciones mediante el correspondiente aviso de la empresa distribuirá de gas al cliente. Mira, te voy a cortar el servicio porque estás gastando o lo estás utilizando cuando en realidad no hay nada operativo, ¿no? Sobre todo a la noche se corta. Esto es lo que se dice. Todos los servicios de distribución de gas se realizan en base firme, lo anterior, salvo lo de ID y T que son grandes usuarios. Una cosa más que tengo. Bueno, vamos a ver. Primero, bueno, como dijimos, las ventas. Las ventas son servicio de transporte de gas y lo demás es independiente, baja un poco, que es mucho menos de lo que bajaría, lo que baja en servicio de transporte de gas. Y en diseñados tenemos acá todos los tipos. Bueno, los gasoductos, firme, que bueno, hay una subida, ahora la corrijo y también en interrumpible hay otra subida chiquita, es parecido al año pasado, pero no es a baja. Me olvidé de corregirlo. Mercado local aumenta un poco y mercado externo disminuye muchísimo. Pero es un 1, como dijimos, un 1% del total, ¿no? 114 contra... Bueno, acá nada más. Los gastos comerciales y administrativos dan 1.719,2 millones, un ahorro del 4,1% con respecto al segundo trimestre del 2020. En gastos generales se destaca el aumento por mantenimiento y reparación de propiedad de planta de equipo, horas de casado, limpieza en un 30,1%. Los costos laborales se incrementan un 2,7% por incrementos solidariales por compensación de inflación. Bueno, vamos a ir a dos lugares del balance que tienen que ver con... Bueno, primero los gastos, dijimos que lo que es mantenimiento de sueldo y lo que es sueldo son los gastos principales. Y en cuanto a la explicación que da transportadora de grado del norte, tenemos, bueno, más allá de la depreciación que aumentó por amortización de las capitalizaciones efectuadas, está mantenimiento y reparación de propiedad de planta de equipo, que, bueno, se incluye limpieza y desmales a dos instalaciones, eh... ¿qué más? El mantenimiento contratado, gastos en surrogos empleativos, todo mayores gastos. Y acá ya está incluido el ajuste por inflación hacia que es, supongo, por regreso de la actividad, por eso hay mayores gastos. Y lo que es costo de personal es, eh... es... la dotación es muy poco, la... la diferencia sí, la compensación por inflación, lo cual hace que estén, eh... igual o le puedan ganar la inflación por poquito. Los resultados financieros acumulan un déficit de 759,6 millones, el segundo trimestre sumaba 13,1 millón por mayor millones, eh... activos monetarios expuestos a la inflación, es decir, los activos monetarios que se depreciaron. Entonces, al aplicar RETCAN, eh... hace que se tenga un menor, no... o sea, al aplicar ajuste se tiene un menor, eh... saldo. La deuda bruta es de 7.605,2 millones, una baja del 29,8% anual. El año pasado se ha pagado un monto importante en octubre, la deuda en moneda extranjera, en moneda extranjera es 69%, eh... 54,8 millones de dólares como saldo de Itaú Unibanco, cuya tasa es muy poquita, 1,75 si se la compara con otras, ¿no? El flujo de fondos es de 3.168,6 millones, un 49%, 7 menos, por ciento menos, principalmente por menor toma de préstamos, es decir, que estos préstamos se tomaron el año pasado. La mayoría... sí, los dos. Eh... bien. Los resultados financieros tenemos dos cosas. Primero, bueno, el saldo que es más de 760 millones de brecha de diferencia, de 70 millones, eh... como dijimos, lo que es resultado de posición militaria es lo que, eh... se destaca por tremenda brecha. Después, el denudamiento. Bueno, el denudamiento tenemos... esto es al saldo al principio del ejercicio, saldo al cierre, por algunas transferencias, por resultado de posición monetaria, es decir, que la evaluación de los préstamos baja y... y bueno, devaluación también un poco, comparado con la inflación. Y... la evolución de los préstamos, bueno, lo... lo que hay el año pasado es la... en la paga de... del pago del sindicado, después hubo otros pagos durante el año, hubo capital de préstamos en pago, o sea, se sacó de encima muchas obligaciones negociables, más, eh... perdón por eso, más otras cosas. Y acá, esta es la obligación negociable que emitió en... en la segunda parte del año pasado, y que hoy tiene un saldo de 1.574,3 millones. Después la vemos bien. Por último, el resaltado financiero. Chuchu. Tenemos, bueno, la baja importante de... del flujo de caja, principalmente, como dije, la toma de préstamos que le permitió, bueno, saldar algunos gastos operativos o lo que sea. Vamos al... perspectivas y hechos posteriores. Se desembolsaron 632,7 millones de la obligación negociable clase 1. Por primera vez se paga el capital. Esto trajo buenas noticias para las calificadoras, que, bueno, aparte del interés poco, va del armazón por ciento, es... ahí, muy poco también, es un plazo fijo, menos que un plazo vivo. La amortización es del 33%, después lo vemos, además, fue subida la nota de la calificadora FITSCR. Ahora vamos a leer las justificaciones, que su v2 categorías. Se continúa la brega golena de gas para encargar la reanunciación de tarifas, cuyo marco de reanunciación original cierra a finales del 2022, con un posible aumento el año que viene, en abril. La sociedad no crea que en el interior interina haya autorizaciones para disponer de aumentos transitorios para asegurar la continuidad y seguridad del servicio. Bueno, esto es la... proviene del párrafo anterior. La sociedad opera en un contexto donde las principales variables principales tienen una fuerte volatilidad, donde el gobierno fortalecido, el gobierno fortalecido por medidas de control de cambio, aumentar la presión impositiva, el control de precios, etcétera, etcétera. Es fortalecido, es fortalecido. Bueno, vamos a ver dos cosas. Si... primero es la... la obligación negociable, que es... lo que se paga ahora el 10 de agosto, se paga parte de Bablar con más un por ciento, y el... y el interés, ¿no? O sea, 33,3% en capital y más el interés después. No hay mucho más para agregar esto. Eh... acá... habla de la suba de calificación por FISERVE con una perspectiva estable. Eh... esto es... se refleja la expectativa que la compañía continúa manteniendo un solo de perfil financiero con fuerte nivel de enquedez en términos comparativos, sin necesidades de deuda adicional. El riesgo regulatorio es manejable considerando la trayectoria de la empresa en el manejo de los negocios aún sin incorporar ajustes tarifarios. O sea, con... con la contra de no incorporar ajustes tarifarios eh... la empresa es sólida. Eso es bueno. Después, bueno, espera que el sector mejore gradualmente, la estabilidad de la demanda. Eh... habla de... de la compañía de ingresos estables en los contratos de... por firma, ¿no? De... de gas y perros por firme. Un plan de inversiones moderados con... con cierta... con cierto afloje en las inversiones obligatorias. Elevado riesgo regulatorio. Bueno, es la tarifa de gas. Y... y acá habla de que la sencilla de la calificación que refleja una... que la expectativa de FIXSR eh... eh... de agrandar... que las métricas crediticias continuaron rebustas 18 meses dado su perfil de flujo de caja a nivel de caja en moneda extranjera vis a vis sus compromesos financieros aún asumiendo un congeneamiento tarifarios y niveles de inflación entre 40 y 50 por ciento. Los factores que podrían mejorar la calidad crediticia estaría íntimamente relacionados con un marco regulatorio más... predecible y sostenible y un cambio de mix entre el negocio regulado y el... y no regulado. Que... bueno, el regulado es un montón. Bueno, cerramos con una liquidez muy buena por los pagos que se hicieron el año pasado. Entonces, el... como el descenso del pasivo y el aumento del activo o la permanencia 1,07 a 2,29. La solvencia va de 2,55 a 2,76. Esto es lo solidez que FIXSR rescata. El valor del libro es alto comparado con la cotización. 144,78. Esto está mal. La cotización creo que estaba a 59. Así que... la capitalización bursátil es 25,923. La pérdida por acción es 12 pesos. Hasta luego.